¿Cuánto vas para aquí? ¡Ay! Voy a ver que estoy llevando las camas de los cristales ¿Pero qué me estás contando? ¿Te lo puedo creer? ¡Ceo! Es que ya es lo último Nos están desbarajustando todos A ver, ¿por dónde? Luego dirán que no hay camas de críticos ¿Cómo va a ver si las están llevando? Mira esto ¿Para dónde cogieron? No sé Mira, por... Hospitalet ¡Qué fuerte! Mira cómo corren No puedo con esto Mira, mira, mira Mira, mira ¿De dónde van? Mira ¡Jesús, de mi vida! ¡Ya se fueron!